Secretos de los Famosos Los RBD se reencuentran de forma épica después de 11 años. Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Cristian Chávez fueron las estrellas de una de las telenovelas mexicanas más emblemáticas, Rebelde, lo que dio pie a que conformaran RBD, uno de los grupos de pop más populares y exitosos con un gran fandom que los seguía fielmente, no solo en Latinoamérica, sino alrededor de todo el globo, al grado de que el 4 de octubre es considerado el Día Mundial de RBD. Después de 11 años, el elenco se reunió por primera vez, desatando el furor de los fans en redes sociales, quienes se llenaron de nostalgia y felicidad al verlos darse un cariñoso y emotivo abrazo grupal. Cada uno de los integrantes de RBD compartió en redes sociales la fotografía que capturó el momento de su tan esperado reencuentro. Los RBD expresaron sus sentimientos tras convivir juntos, dejando en claro que además de un proyecto profesional exitoso e influyente, los unió una gran amistad. Dulce María expresó su emoción y cariño en un extenso mensaje en Instagram. Ayer a mi corazón le devolvieron cinco pedacitos. Hace 11 años no estaban todos juntos, señaló. El verdadero reencuentro de seis seres que entregamos todo y que vivimos una historia única e inolvidable. Escribió la actriz que recientemente se casó y se dice que al único ex RBD que no invitó a su boda fue Alfonso Herrera, su ex novio. La energía que se siente estando los seis juntos es muy fuerte. Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo, lo verdadero es eterno. Finalizó su mensaje. Maite Perroni también publicó un largo mensaje expresando su sentir. Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar. No es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos. Sino el reencuentro de las seis almas, que fueron una sola, señaló y finalizó con palabras emotivas. Los amo a cada uno, gracias por ser mis maestros. Cristian Chávez escribió, Seis almas que jamás se separarán, once años después y el amor sigue intacto. Este es el verdadero reencuentro, diciembre 2008-diciembre 2019. Anaí fue más concisa y directa, escribiendo, para siempre. Y añadió un emoji de corazón. Christopher escribió, de otras vidas, gracias hermanos y hermanas. Alfonso Herrera, conocido como Poncho, se limitó a escribir once años después y citar las palabras de Maite Perroni. El reencuentro de los ex-RBD sacudió las redes sociales y los fans se ilusionaron con verlos de nuevo en el escenario. ¿Y a ti qué te pareció el reencuentro de los RBD? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. ¡Gracias!